Una de las mujeres más famosas de los últimos meses sin duda alguna es Lizbeth Rodríguez, conductora de Badabun que se encarga de buscar parejas infieles revisando celulares a cambio de dar 300 pesos. Hace un par de meses la presentadora de Badabun fue el centro de atención en redes sociales al filtrarse un pack en el que aparece desnuda en varias fotografías. De acuerdo con el debate, Lizbeth Rodríguez fue expuesta en redes sociales por el youtuber Zorrito Youtubero, quien confirmó dichos señalamientos en un vídeo asegurando que todo lo hizo en defensa propia y que estas fotos fueron subidas a Facebook por un fotógrafo, hecho que lo vuelve de dominio público. En el primer pack, Lizbeth Rodríguez aparece con sensuales conjuntos de lencería negra y usando una máscara de conejo negro, dejando entrever sus pechos al natural. Puedes ver las fotos sin censura aquí. Sin embargo, esta no fue la única ocasión en la que se dieron a conocer fotos íntimas de la mujer más amada, odiada de las redes sociales en México, pues hace unas horas se reveló un nuevo pack de Lizbeth Rodríguez. Aquí te dejamos la galería en la que mostró sus curvas ante las cámaras sin imaginarse que algún día serían subidas a internet. A pesar de que no se confirmó que se tratara de la llamada chica Badabun, muchos fans aseguraron que la dama que muestra sus encantos sí es Lizbeth Rodríguez. Algunos fans agradecieron que se filtraran estas fotografías pues muchos explicaron que esto fue antes de que la conductora se operara sus atributos. Hasta el momento Lizbeth Rodríguez no ha hecho ningún comentario al respecto, pero es posible que en los próximos días lo haga. Con información de El Debate, Radio Fórmula y TV Notas Fotos de Twitter y Facebook anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.